Hola, esta es mi compra de CVS. Decidí pasar hoy. Pues hay un CVS muy cerca de mi trabajo, pero lastimosamente muchas de las buenas ofertas que salen mañana, como de $5 en maquillaje y eso, no se imprimió. De todas maneras, esto fue lo que hice. L'Oreal está si compra $30, le devuelven un extra pair box de $10. Compré tres de los cleansers, $3.60, y dos de los Revita Leaf, el otro se me quedó en el carro. Los cleansers están a $5.79 y los Revita Leaf a $7.79. Se hizo $32.95. Utilicé tres cupones de CVS, uno de $5 en $30 o más de productos faciales, otro de $2 en lo que es limpieza y un tercero de L'Oreal de $3. Y también utilicé dos extra pair packs de $7 y $5 del club de belleza. Por cada $50 le da $5 el club de belleza, o sea que probablemente si yo voy esta semana voy a tener otra vez $5 porque eso se va acumulando, acumulando y le devuelven. Entonces después de todos esos extra pair packs me cobraron $4.20, es un ahorro del 88% y me imprimió el cupón, el extra pair packs de $10. Con lo que fui a la siguiente transacción. Los productos a vino, casi todos, la mayoría están a $5.99 y por la compra de tres le devuelven $10. Compré los discos de limpieza y compré la crema para manos. También compré los Crest Sensory Relief, están a $4.79 y le dan un extra pair packs de $3. Utilicé para los sabino tres cupones de $1. No, fue un cupón de $1 y uno de $2 en la compra de dos o más. Y que salió el agosto 24. Y para el Crest utilicé un cupón de $1.50 que salió agosto 31. Allí está. Para el Crest ya vi que me pusieron $1, no $1.50. Bueno, ni modo. Y allí están los cupones de $1 y de $2 para los a vino. También ocupé $1 de CVS en dos o más lociones. Estos me lo pasaron como lociones. Utilicé los 10 extra pair packs de la transacción anterior y uno que tenía de $6. Entonces pagué de mi bolsillo $1.87 y me regresaron $10 por los a vino y $3 por la pasta. En total por todo, yo pagué $6.7 y ahora tengo $13 en extra pair packs. Definitivamente volveré esta semana a seguir haciendo, pero esto es lo que hice por hoy. Y saludos, bendiciones. Nos vemos mañana, pasado, no sabemos cuándo, pero muy pronto. Hasta pronto. Bye.